¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres La mentalidad de Cáceres ha estado por encima de nuestro equipo Bueno, diría casi 39 minutos Se ha visto ya en los primeros 5 ataques que nos han cogido 5 rebotes ofensivos Y bueno, cosas más, creo que han tenido un acierto espectacular Y cada canasta que metían les animaba para tener un mejor tiro Y nada, nos vemos el martes en el Prat Preguntas ¿Qué ha cambiado hoy? No, yo creo que no ha cambiado mucho Yo creo que en la primera parte Su rebote ofensivo y nuestro desacierto en la línea de 3 Yo creo que José y Jonas, por ejemplo, han vuelto a tirar solos Hoy no han metido El otro día sí que metimos Y luego pues hay que reconocer que Rakosevic ha reventado el partido Y nada, hay que aplaudirlo y nada Puedo hacer más ¿No se ha podido con el ritmo que querías? No, yo creo que sí Yo creo que en la primera parte sí que es verdad que ellos nos han dominado en ese rebote Pero yo creo que al principio nos hemos ido hecho arriba Y yo creo que he tenido un error yo táctico Me he quedado sin tiempos muertos en el segundo cuarto Pero el ritmo lo hemos tenido Luego sí que es verdad que cuando ellos se han puesto por encima Pues ellos han querido más Y nosotros hemos bajado la cabeza Como el segundo partido Pero no se trata de ritmo Yo creo que el ritmo estaba desde el inicio Pero el partido te ha llevado Y ha pasado lo que ha pasado ¿En qué cosas piensas ya para que tienes la cabeza para ti? Bueno, yo voy a ser muy honesto Yo quiero que ganen el baloncesto No los sinvergüenzas Y hoy ha habido algún sinvergüenza en el Cáceres Entonces, eso me ha salido muy mal Entonces, yo creo que un equipo que te gana Porque Rakosi mete ocho triples Hay que aplaudir Pero con sinvergüenza Este durante todo el partido tocando los juegos Eso me parece una falta de respeto Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Nada Vamos a jugar nuestro baloncesto Y si nos ganan porque Rakosi Vuelve a meter ocho triples Habrá que aplaudir al Cáceres Pero con sinvergüenza Estoy tocando los juegos Eso me parece una falta de respeto a todo el mundo Entonces, lo que vamos a intentar Es defender bien a Rakosi Defender bien a Montañana Defender bien a Marco A todos los jugadores de Cáceres Que me parecen sobresalientes E intentar potenciar las cosas Que nosotros hacemos bien Y a partir de ahí Que gane el mejor Yo creo que los dos equipos Nosotros hemos demostrado Que cualquiera puede ganar O cualquiera Que ellos tienen una experiencia Y un saber hacer momentos muy importantes Un poquito más que nosotros Y yo creo que nosotros hemos demostrado Que con talento Y jugando a un ritmo interesante Pues también somos capaces De ser mejores que ellos Lo que sí que espero Y deseo Es que los sinvergüenza Jueguen a Boncesto Eso es lo que deseo Como también intento Que los míos jueguen a Boncesto Y nada más Yo me he permitido A preguntar ¿A quién te refieres? No lo tengo que decir No, hombre El que se vea en el periódico O en la rueda Pensa que ponga sinvergüenza Ya sabe quién es el señor ¿Pero es un jugador de ese tipo? Sí, hombre, claro Sí, sí, sí En ningún momento En ningún momento Tengo que decirle nada Niete Niete juega sus armas Como yo juega las mías Niete es entrador del Cáceres No tengo que decirle nada Niete Todo lo contrario Que quede eso bien claro Que yo con Niete No tengo nada que hablar Ni nada que decir Él es el entrador del Cáceres Yo soy el entrador del Prat Pero Me parece mal Que la gente no juega a Boncesto Dices que el jugador Por el que vaya ha referido Se va a sentir A ver A mí la gente Yo lo que hago Es balcesto Enseño a mis chicos A jugar balcesto Y intento que sean Los mejores jugadores posibles Y intento que mi equipo Sea el mejor posible No estoy para otras tonterías No estoy para otras tonterías El que se siente Sinvergüenza Que se siente Y el que no se lo siente Me parece perfecto ¿Puedes decir al menos Si quiera consistir No tengo que consistir en nada Yo lo único que he dicho Es que el Cáceres Cuando juega a Boncesto Juega muy bien a Boncesto Que Carracos El que ha estado Increíble Jugador de más nivel De lo que está jugando Ahora mismo Digo de categoría Me parece un jugador De nivel superior Como tienen Cáceres Otros Y poca cosa más ¿Crees que eso ha sido parte De lo que ha podido utilizar No No, por favor No Cáceres no se ha ganado Jugando a Boncesto Cáceres ha jugado Ganando A un equipo a Boncesto Luego pueden Jugar más duros Menos duros Entiendo que hay que jugar duros Para estar a este nivel No han ganado Ni por el arbitraje Que se dijo el otro día Que no se queda arbitraje A mí El arbitraje me parece perfecto Cada partido Me ha ganado un equipo Jugando a Boncesto Lo único que Reírte O faltar al respeto Cuando estás 20 arriba Que ser el más señor Y el martes Volver a jugar A Boncesto Porque para eso estamos Pienso yo Yo intento educar A mis chicos A jugar a Boncesto Y ser mejores en la pista Que en el rival A nada más Puedo estar equivocado ¿Algo más? Una pregunta Volvemos al Prat Puede ser que Cambiar a uno de los objetivos A lo mejor A ganar uno o menos Uno de los dos partidos Que jugará en el partido de pista Y decidirlo todo En el Prat Que es donde Os sentís también cómodos El John Busquets Tiene que ser un infierno El martes Y con eso Con eso Que os lleve ¿No? Hacia adelante Bueno Hombre Entiendo que Cáceres Siente más cómodo jugando aquí Pues nosotros también Nos sentiremos más cómodo jugando En casa Es verdad Que Cáceres ha demostrado Que puede ganar el Prat Infierno Yo creo que la gente Nos anime a nosotros Y que vaya muerte Con el equipo Eso es lo que desee Y que mi equipo Juegue el mejor Baloncesto posible Y si Cáceres Juega mejor que nosotros Pues nada Que disfruten la final Pero sí que es verdad Que nosotros Con nuestra gente Nos sentimos cómodos Y espero que jueguen El mejor baloncesto posible ¿Qué les pedirías A los afortunados Que digan el martes No sé si ir o no A los John Busquets Que vayan Y que conviertan Como fuerte El partido de la serie ¿No? Bueno Les pediría Que como han hecho Durante todo el año Que vengan a animarnos Y que vengan a disfrutar Dos chavales Y que animen mucho En los momentos Sobre todo Cuando el equipo Tenga un mal momento ¿Qué ha pasado contigo? No entiendo ¿Qué ha pasado contigo? Sí, bueno Me también lo he tenido Dentro de la cancha Eso lo tenéis que preguntar A Piro No sé A mí no me ha dicho nada A Piro Pero Como buen veterano Que tengo en el equipo Protege y ayuda A los chavales Lo que sí que puedo decir Es que me ha parecido Una falta de respeto Del público Hacia Piro Porque me parece Un jugador Elegante Un jugador Extraordinario Educado Me sabe mal Que la afición De Cáceres Tenga su opinión De Piro Creo que no lo conocen Lo suficiente Y si Piro Ha reaccionado De alguna manera Estoy convencido Que tendrá Sus motivos De la aficionado De la afición De la afición De la afición Gracias por ver el video.